En este domicilio, ubicado en las calles Fernando de Aragón y Don Bosco, Policía Judicial de la SOAI, en conjunto con el Departamento de Antinarcóticos, encontraron cerca de 20 kilogramos de marihuana y un kilo de clorohidrato de cocaína. Y dos armas de fuego más, un revólver y una pistola, que al momento se está fijando con criminalística. Minutos antes, tras una persecución a lo largo de la zona norte de Cuenca, se detuvo a cuatro hombres al interior de este vehículo Daiwood de placas UVP. 2-2-2, que según investigación efectuaban actos ilícitos, presuntamente robo y microtráfico, lo que llevó al allanamiento del domicilio al sur de Cuenca, donde se detuvo a dos mujeres. Procediendo inmediatamente a la detención, en su interior se encontraba un arma de fuego. El vehículo se pudo verificar que fue reportado como robado en la provincia del Cañar, que es una organización delictiva que estaba realizando algunos robos en días anteriores en diferentes sectores de la ciudad. La droga incautada lista para su comercialización es evidencia que inculpa a los seis implicados oriundos de las provincias de Guayas, del Oro y del Azuay. Stalin Poma, El Informativo.